Hola niños, hoy jueves las actividades que corresponden serían las siguientes. Primero no se les olvide anotar su nombre en la rayita de arriba, página 12, español. Hoy realizaremos la actividad 6, es el orden de las palabras. Aquí menciona que escaneen el QR y entona la melodía la canción del abecedario. Este QR que se encuentra ahí en un ladito, ustedes lo pueden escanear con una aplicación del teléfono y los va a mandar directamente al YouTube a la canción del abecedario. Si no utilizan ese QR o si no tienen la aplicación para leerlo, denle en YouTube la canción del abecedario y pueden cantarla ustedes cuando ustedes gusten. Muy bien. Instrucciones. Las siguientes actividades. Ordena alfabéticamente las palabras que se te presentan. Alfabéticamente es por medio del abecedario. Ustedes ya conocen el abecedario. Voy a anotarlo aquí en un ladito para tenerlo presente. Primero es la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este es el abecedario. Y vamos a ordenar estas palabritas que tenemos aquí con los dibujos medio del abecedario. Primero en el número uno anotamos aquellas palabras que comiencen con la letra A. ¿Cuáles serían? Tenemos carriola, pavo, libro, gato, alacrán, silla, zorro, pisa, melón, sofá. ¿Cuál de estas palabras comienza con la letra A? Alacrán. Muy bien. Vamos a anotar el número uno. Alacrán. Ya hicimos con la letra A. ¿Cuál letra sigue en el abecedario? La letra B. ¿Cuál palabra comienza con la letra B? Ninguna. No tenemos. Pasamos a la siguiente. La letra C. ¿Vamos con la letra C? Sí. Carriola. Vamos a anotar el número dos. Siguiente. Sigue la letra C. Perdón, D. ¿Tenemos alguna palabra con la letra D que empiece? No. Con la letra G. Tampoco. Con la letra G. Sí. Tenemos gato. Vamos a anotar el número tres. Gato. Ya no hay otra. No. Con la letra H. No. Con la letra I. Tampoco. Con la J. No. Con la K. No. Con la L. Sí, vamos a anotar el número cuatro. La palabra libro. Siguiente. Con la L. La M. Sí, tenemos melón. Melón. Vamos a anotar el número cinco. Melón. Siguiente. Con la letra N. ¿Tenemos? No. Con la Ñ. No. Con la O. Tampoco. Con la P. Sí, pizza. Pizza. T. Con la letra Q. No. Miren, me voy a regresar. Tenemos pavo también. Y pizza. Dos palabras que comienzan con la P. ¿Qué se hace en este caso? Las voy a anotar de este lado. La palabra pavo y la palabra pizza. Las dos comienzan con la P. Cuando sucede esto y para ordenar alfabéticamente, hacemos lo siguiente. Nos fijamos en la siguiente letra. La siguiente letra es la A de pavo y la I de pizza. Ya no son la misma letra. Y nos fijamos en el abecedario. Como ya no lo sabemos. ¿Qué letra va primero? ¿La A o la I? Va primero la A. Así es que ordenados alfabéticamente, primero será pavo y después sería pisa. ¿Por qué? Porque como las dos comienzan están con la misma letra, la regla es tomar en cuenta la siguiente letra, que en este caso es la A y la I. Y la A va primero. Entonces, pisa va en el número siete y pavo va en el número seis. Fíjense nomás. Seguimos. ¿Hay palabras con la letra R que empiecen? No. Con la letra S. Sí, está silla y está sofá. Nos va a pasar lo mismo que ahorita. Tenemos silla y tenemos sofá. En este caso, las dos comienzan con la misma letra. Tomamos en cuenta la que sigue, la O y la I. ¿Y cuál de las dos va primero? ¿La O o la I? Va primero la I, porque después va la O. En este caso, primero anotamos la palabra silla y después enseguida anotamos la palabra sofá. En el ocho va silla. En el ocho va silla. Y en el nueve va sofá. Y ya nada más nos queda una palabra. Zorro. Y es la última del abecedario también. Entonces, escribimos en el número diez, zorro. Así ordenamos alfabéticamente estas palabras. Si todavía no terminan de anotar, pónganle pausa al video, porque voy a borrar para continuar con las demás actividades. Voy a borrar las palabras. Ustedes pónganle pausa y cuando terminen de escribirlas, le vuelven a poner play para que continúen viendo el video. Actividad número siete. Tacha con tu color rojo las palabras que rompen el orden alfabético. Comenzamos. El orden alfabético es el abecedario. Todavía tenemos aquí en un ladito. Comenzamos. Árbol, zorro, beso, casa, dado. Si se fijan, el orden es A, Z, B, C, D. En cada palabra. ¿Cuál es la que rompe el orden alfabético? La que no corresponde, la que está mal acomodada. Si nos fijamos en el abecedario, la A así va, es la primera. La Z es la última del abecedario. Esta no va aquí. Después seguirá la B, la C y la D, como en el abecedario. Seguimos. Dedo, elefante, foco, dedo, elefante, foco, maíz y nido. ¿Cuál no corresponde? Bueno, si comenzamos con la D de dedo, seguiría la E de elefante, la F de foco, maíz y nido no están tan cerca de la F de foco. Están más retiradas. Debería de ir una palabrita que empezara con la G y otra con la H. Sin embargo, aquí iría una palabrita con la G, H, con la I, con la J, con la A, con la L, con la L, y luego ya maíz y nido. Pero sin embargo, así como están acomodadas esta tira de palabras, está correcto el orden. No hay ninguna palabra que esté mal acomodada o antes acomodada. Aunque nos faltan aquí que haya más palabras con las letras del abecedario, pero sin embargo, maíz y nido están bien acomodadas. Aquí no tachamos ninguna. Luego en la siguiente, ma, me, mo, musa, mi, mi, moto. Aquí, por ejemplo, todas las palabras comienzan con la letra M. Tenemos que fijarnos en la segunda letra para ver si hay alguna acomodada mal. Mamá, la segunda letra es la A, en la primera, esta sí está bien acomodada. Memo, pues la E sí está después de la A. Musa, la U, pues sí está después de la E, pero mi, mi, la I, está antes que la U, y la O de moto está antes que la U. Y en este caso, la palabra musa está rompiendo el orden alfabético. Debemos de tener mucho cuidado porque si nos topamos palabras que empiecen con la misma letra, debemos de fijarnos en la segunda. Y si todavía en la segunda, está la misma letra, pues nos fijamos en la que sigue, en la tercera. Hasta que encontremos con cuál palabra, con cuál letra podemos diferenciarlo. Está como ustedes con los nombres. Por ejemplo, son las que se llaman C. En este caso, si tomamos en cuenta los nombres, las dos personas tienen el mismo nombre José. Tendríamos que irnos hasta el segundo nombre, la L de Luis y la G de Guadalupe. Y si nos fijamos en el abecedario, primero va la G de Guadalupe y después va la L de Luis. Primero sería José Guadalupe y después en la lista anotaríamos a José Luis. Y así es como ordenamos alfabéticamente. En las listas de los grupos de ustedes, el orden lo tomamos con los apellidos, no con el nombre. Nos vamos utilizando el primer apellido, por eso unos van primero y otros van al final. Según el abecedario. Muy bien, si tienen alguna duda, me lo hacen saber por medio del WhatsApp. Aquí terminamos español. Voy a borrar todo, si no han terminado, le ponen pausa y cuando terminen le ponen play. Voy a borrar todo. Continuamos con matemáticas. Matemáticas. Ponemos el nombre al principio, donde dice nombre, completo o el pronombre. Comenzamos con la actividad ocho. Largo y corto. Observa los botes de lápices y colorean cada uno de rojo el lápiz más largo y de amarillo el más corto. Bueno, aquí vamos a colorear primero de rojo el que está más largo. Yo considero que este y este son los más largos, igual que estos dos, igual que estos dos, igual, no, aquí ya nada más hay uno. Así es que estos de aquí los pintamos de color rojo y... Bueno, ustedes pintan más bonito que yo. Ustedes van a pintar de color rojo, más largo. Bueno, me faltan detalles, ustedes los terminan. Y de amarillo el más corto. Bueno, aquí tenemos... Según la imagen... Estos dos son amarillos. Porque los dos están del mismo tamaño. Aquí sería este. Aquí sería este, el más pequeño. Y este, pues, sería este que queda, que está más pequeño que el otro. ¿Sí? Muy bien. Si no han terminado de colorear, pónganle pausa y cuando terminen de colorearlo, le ponen play para continuar. Yo voy a continuar con las actividades. Tengo que borrar... Tengo que bajarle bajar poquito. Actividad nueve. ¿Dónde están los objetos? Instrucciones. Observa la imagen y dibuja los objetos que se te indican. Vamos a dibujar objetos. Muy bien. Primero dibujamos los objetos, niños, y después ya colorean toda la imagen como ustedes quieran, lo más bonito que puedan, ¿eh? Pero primero vamos a dibujar los objetos. Luego lo pintamos todo. Primer objeto. Un niño cerca de la lámpara. Bueno, vamos a dibujar a un niño. Yo lo voy a dibujar lo más sencillo. Bueno, porque no soy buen dibujante, voy a dibujar a un niño. Ahí está mi niño. A ver, permítanme. ¿Qué es? Aquí está el niño cerca de la lámpara. Esta es una lámpara. Y esto es una maceta. Siguiente cosa que voy a dibujar. Una pelota lejos de la lámpara. Ah, voy a dibujar una pelota lejos de la lámpara. ¿Dónde la voy a dibujar? La voy a dibujar aquí. Bueno, la voy a poner de color azul. Ustedes la pueden hacer del color que ustedes quieran, ¿eh? Aquí voy a dibujar mi pelota de color azul. Voy a poner unas rayitas. Se mire como una pelota. Luego, una silla lejos de la maceta. Si aquí está la maceta, debo de dibujarla lejos. Muy bien. Vamos a dibujar una silla. La voy a dibujar aquí. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Ahí está mi silla que acabo de dibujar. Al final, un perro cerca de la maceta. Vamos a dibujar un perrito que se encuentre cerca de la macetita. Bueno, pues lo dibujaríamos aquí. Voy a dibujar al perrito. Ustedes lo hacen como ustedes puedan. Ahí tenemos. Un poquito más con la computadora. Voy a dibujar lo más sencillito que pueda. un perrito. Ustedes lo pueden dibujar como ustedes quieran. me hago un parquito. un chihuahueño. Estoy dibujando, está chiquito. voy a dibujar un parque para acá. Estamos volviendo por arriba. Un poquito más grueso. Ahí está. Mi perrito que está cerca de la maceta, le faltan las orejitas. Voy a dibujar las orejitas. Ahí está. Es el medio dinosaurio, pero es un perro. Así es que... Ya son todas las instrucciones. Eran los cuatro objetos que íbamos a dibujar. Ustedes pueden pintar todo lo demás. También pueden pintar los vasitos de arriba. Bueno... El día de hoy nada más serían estas dos hojitas que tienen que hacer. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Un poquito más... ... Progmarkt.